¿Has sufrido un traumatismo con herida en la cabeza? Pues lo primero, haz presión. Y te voy a enseñar cómo hacer un vendaje de capelina con una sola venda. Para ello utilizaremos una venda cohesiva, que es autoadhesiva. Una primera pasada fijando el apósito. Y ahora, fijando con nuestro dedo, pasaremos al otro lado de la cabeza. Haremos otra pasada más hacia el otro lado y ahora sí, vendaremos circunferencialmente sellando los bordes que nos han sobrado. Ahora muy atentos, aplicaremos la misma técnica de atrás adelante y de adelante atrás, fijado. Y de nuevo aplicaremos vendaje. De esta manera vamos a ir cubriendo todas las zonas libres de la cabeza. Vamos a conseguir como si fuera un gorro de piscina. Venga, pues cortamos, fijamos y atentos como queda. Toda la cabeza bien cubierta y con presión en la herida. Ahora recuerda liberar los ojos para que pueda ver.